Etel Pozo reaparece tras críticas a Nathalie Bertis y esta fue su caraza al ser consultada por Jaco y la modelo. Etel Pozo reapareció frente a las cámaras de Amor y Fuego quienes fueron a su búsqueda para preguntarle sobre su última polémica tras criticar públicamente a Nathalie Bertis y tildarla de mentirosa. Y aunque Etel sabe perfectamente que no puede declarar a otro programa, ella decidió al menos responderle de esta manera tan corta al programa de Rodrigo Gigi. Paz, paz, devine. Mis hijas son muy grandes, no voy. O sea, si hacen sus colas entonces. No vamos, muchas gracias. Sin embargo, lo que más se resalta es su tremenda caraza cuando le preguntan por la parejita. Pero cuando hablamos con Nathalie, ella sí normalmente puede hablar cuando es de tu canal también. Tendrán un contrato diferente, el mismo contrato quizá por ahí. Yo he preguntado aquí y no puedo hablar. ¿Diste decir lo de Nathalie quizá? No puedo hablar. Etel Pozo se hace la víctima y arremete una vez más contra Nathalie Bertis. Nathalie Bertis. Etel Pozo se encuentra en el ojo público tras enfrentarse a la esposa de Yacu Eskenazi, Nathalie Bertis, una ex reina de belleza y con una imagen bastante limpia en la televisión nacional. El peor error que pudo cometer la hija de Gisela o al cárcel es tildarla de mentirosa y hacerse la víctima en uno de sus discursos donde se golpea el pecho y trata de insinuar que ella es como todos los peruanos y no disfruta de la riqueza de su madre. Ante esto, en su cuenta de Twitter, una usuaria de Colombia comentó lo siguiente. Consumo mucha TV peruana, sin embargo, qué fuerte se me hacen los calificativos despectivos, repetitivos e hirientes que te lanzan en los programas de televisión, a lo que en el Pozo una vez más se hace la víctima. Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que le metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que lo ven. Pero entre más me mencionen, más publicidad para mí y por efecto más gente me ve, comentó Ed del Pozo. ¿Es acaso que también se habrá referido a Natalie Bertis que le envió a su chiquita mediante redes? Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.